¡Hola a todos! Espero que todos estén bien desde el último video. Hoy nos ocupamos de la navegación por GPS. Esta herramienta es imprescindible para los que no quieren perderse al volante de su coche. Proporciona todas las instrucciones necesarias para llegar a tu destino. Para elegir el GPS adecuado, hay que tener en cuenta ciertos criterios. Te lo contamos todo en nuestra selección. Antes de entrar en los 5 mejores dispositivos de navegación GPS para 2022, no dudes hacer clic en la pequeña campana de notificación. También puedes encontrar todos los productos mencionados en la sección de la descripción. ¡Adelante! ¡Vamos a empezar nuestra lista del día! Comenzamos esta lista con el TomTom Go Classic. Ofrece dos tamaños de pantalla táctil. Una de 5 pulgadas que mide 13 centímetros y otra de 6 pulgadas que mide 15 centímetros. La resolución de la pantalla es de 480 x 272 píxeles o de 800 x 480 píxeles. Esta gran pantalla ofrece una buena calidad de imagen. El tipo de pantalla es WQBGA. Este sistema de navegación tiene una memoria interna de 16 GB. Puedes añadir una tarjeta microSD de hasta 32 GB. Lo que nos gusta de este GPS es que es multilingüe. Tiene al menos 33 idiomas diferentes. En cuanto a la conexión, está equipado con Bluetooth y Wi-Fi. En cuanto a la funcionalidad de este producto, este sistema de navegación está equipado con un procesador de 4 núcleos. Con esta tecnología, este GPS ofrece la información solicitada con rapidez. Esta herramienta cubre todos los países europeos. Ofrece cartografía en tiempo real. Gracias al Wi-Fi integrado, tendrás una actualización de los últimos mapas. Lo mejor de este sistema es que puedes conectarlo a tu smartphone para recibir las notificaciones de mensajes directamente en la pantalla del GPS. También puede leer en voz alta los mensajes que recibe. La aplicación MyDrive te permite guardar tus destinos, consultar la información de tráfico y mucho más. Cada modelo de GPS tiene sus propias opciones especiales y prácticas. El Garmin Drive 52 no es una excepción a la regla. Centrémonos primero en su aspecto. Este sistema de navegación está disponible en varios tamaños. Su tamaño oscila entre las 5 y las 8 pulgadas. Pesa aproximadamente 170,8 gramos. La pantalla es táctil y tiene una resolución de 480 x 272 pixeles. Puedes leer los mapas mostrados con extrema facilidad. Asegura un confort visual durante su uso. Este GPS te llevará a tu destino. A lo largo del camino te mostrarán los nombres de las calles que debes tomar y también mencionará los puntos de referencia para guiarte mejor. Tiene las últimas actualizaciones de la hoja de ruta. La conveniencia de este dispositivo es que no solo te informará de la ruta a seguir. De hecho, ofrece servicios como la información sobre el tráfico y el aparcamiento dinámico. Este GPS también permite consultar la previsión meteorológica. Así, antes de salir, ya tendrás una idea del tiempo que hará. El pequeño extra que nos gusta es que emite alertas. De hecho, para garantizar la seguridad de su conductor, el GPS envía señales para alertar sobre zonas de peligro como curvas peligrosas, pasos a nivel, entre otros. En cuanto a la autonomía, durará una hora. La batería es de iones de litio y es recargable. Este producto responde perfectamente a las expectativas de los conductores. Hoy en día, la mayoría de los vehículos están equipados con GPS. Su utilidad es indiscutible. Con el Garmin Drive 61 LMTS encontrarás un buen sistema de navegación. El Drive 61 mide 17 por 9,4 por 2,1 centímetros. Básicamente es de 6 pulgadas, pero también está disponible en 5 pulgadas. Tiene un peso neto de 241 gramos. En cuanto a la batería, es de iones de litio. Tiene una autonomía de una hora. La memoria interna es de 8 gigas. Puedes insertar una tarjeta micro SD para aumentar su memoria. Este dispositivo lo tiene todo. Te mostrará el camino como lo hará un amigo con total sencillez. Te guiará con indicaciones visuales que te facilitarán el viaje. Lo que más nos gusta de este sistema de navegación es que ofrece cuatro funciones de por vida. Sí, de por vida. Los mapas se actualizan regularmente para que su sistema tenga la información correcta. El GPS también ofrece información de tráfico en tiempo real. Conocerá todo sobre el tráfico para evitar los atascos. Si buscas un aparcamiento, tu GPS te indicará si hay espacios libres. Esto es increíble para un tipo de GPS como este. Este sistema también te avisará los peligros de la carretera, como las curvas peligrosas, los cambios de zona de velocidad, etc. El GPS también ofrece la posibilidad de las valoraciones de TripAdvisor. De este modo te asesorará sobre qué restaurante u hotel elegir durante tus viajes. Ahora veamos el O-Safe. Este sistema de navegación mide 9 pulgadas. Es sensible al tacto y tiene un peso neto de 1,07 kilogramos. La pantalla LCD tiene una resolución de 800 x 480 píxeles. Muestra imágenes claras y nítidas. También tendrás la posibilidad de configurar los mapas en 2D o 3D. Tendrás una mejor interpretación para identificar los lugares. En cuanto a la batería, lleva incorporada una batería de iones de litio de 2,100 mAh. En cuanto a la memoria interna, es de 8 GB. Puedes aumentar la capacidad de memoria simplemente añadiendo una tarjeta microSD de hasta 32 GB. Eso es suficiente espacio. El sistema de navegación te asegura llegar al destino correcto cuando se desplaza. Incluye instrucciones de voz al menos en 40 idiomas diferentes. También muestra los nombres de las calles. Este GPS es ergonómico. Es extremadamente fácil de usar. Además, también te avisará de los límites de velocidad. Con su sistema Bluetooth integrado, puedes hacer y recibir llamadas a través del GPS. Una vez instalado, no podrás prescindir de este equipo. Un GPS debe tener un sistema perfecto para dirigir al conductor fácilmente a su destino. El Coyote Knapp Plus hará precisamente eso. Mide 14,9 x 7,8 x 2,1 cm y pesa 222 gramos. Su pantalla táctil es de 5,5 pulgadas. Está hecho de LCD. Está equipado con tecnología Bluetooth y asistente por voz. En cuanto a la batería, durará una hora. Este sistema cuenta con varios recursos. De hecho, el Coyote Knapp Plus ofrece varias funciones. Ofrece pantallas en 3D. Gracias al asistente de voz, te guiará a lo largo de tu viaje. Además, indicará los posibles peligros de la carretera, ya sean temporales o permanentes. Como este dispositivo es consciente de la seguridad, también te indicará el límite de velocidad y su velocidad actual. También te informará lo que ocurre en la zona. Este sistema de navegación es el aliado esencial que buscan los conductores. Hemos llegado al final de nuestro video sobre los 5 mejores GPS de navegación para coches en 2022. Espero que lo hayan disfrutado. Si lo hiciste, no dudes en darnos un pequeño pulgar azul hacia arriba. Déjanos también comentarios o preguntas si tienes alguna duda. Nos vemos la próxima vez con un nuevo video de alta tecnología. ¡Adiós por ahora! ¡Gracias!